Estapa en la botella También pasenme algo que es de color blanco pues me hace cosquillas la uña Hoy quiero enfiestarme, quiero relajarme, no quiero molestia ninguna Tampoco que se ragen, quiero que me aguanten dos o las tres lunas Hoy están con su compa, el que se te aljale hasta en la luna Yo soy el gordo duarte, el de buena vista, así es como yo me presento Mi nombre no lo digo porque en lo que ando, decirlo pa' mi no es correcto Hoy muevo muchos cuadros en varios estados y no crean que son de queso Apenas van llegando y al poco momento los desaparezco Ya me dicen hermanos, por eso los jefes me tienen respeto No es que sea presumido pero es que es lo mío, soy muy bueno pa' sacar jales 15 años trabajando y aunque no me crean yo nunca he pisado en la cárcel Pues nunca he sido lacra, siempre soy honesto y nunca roba a nadie Me gusta ser derecho y solo así en este negocio sobresales Por eso donde quiera gusto me pasa y no me le escondo a nadie Pa' seguir disfrutando quiero que me canten otra vez mi nuevo corrido Pa' descargar mi super, mi cuerno dorado, que bonito se escucha el ruido Lo dispararé al viento porque ando contento con hermanos y mis amigos Como el ETR8 y el jefe primito muy pronto los miro Son muy grandes personas que cuento con ellos y ellos conmigo Vámonos pa' huetamo, allá nos juntamos pa' seguir la pera contentos En la ruta de racers o si no en los gallos, allá en el palenque del expo Y todos los talones que hay contra mi gallo yo se los apuesto De veinte mil cincuenta hagan sus apuestas, basta cien mil pesos Si los gano que bueno, si pierdo no hay pedo, solo me divierto Música Música Gracias por ver el video.